¿Usted tiene conocimiento concreto de si el señor Villarejo, dentro de la DAO, para realizar actividades propias de su función, estaba utilizado para usar en nombres supuestos de carácter operativo? Esto, como ya en su día contesté también, eso es una cuestión que otorga la Secretaría de Estado, concretamente un gabinete que lleva la guardia. Y es antes a mi llegada. Sí, la pregunta es, y por supuesto no le voy a preguntar por esos nombres operativos, si usted conocía que efectivamente desde ese ámbito se le otorgaban ese tipo de identidades al señor Villarejo. Hay muchas cosas, se ha entregado a gente simplemente para camburrar en la época tal. La respuesta es sí. Sí, sí, yo decía que existía un... tenía una documentación de la DAO, esa es la... Muy bien. En algún caso, para realizar alguno de los trabajos en el ámbito de la DAO, ¿se creó alguna estructura empresarial de cobertura? Para nada. No vamos a revelar, porque en principio no es una materia desclasificada, pero entre la investigación intervenida en el procedimiento, si consta alguna empresa, entre la documentación intervenida del señor Villarejo, que habría sido creada, es profeso, según consta su documentación para realizar actividades operativas. Pero no por el DAO, ni por la DAO. No por la DAO, a usted no le consta que eso se hubiera hecho. No sé. ¿Puede usted... Afirmo rotunda. ¿Puede usted concretar en qué modo la estructura empresarial del señor Villarejo le facilitaba o le permitía realizar sus labores de información de interés policial en el ámbito de la DAO? ¿Puede usted concretar? No. La cobertura es una cuestión personal. Cuando yo le mando a un país lejano a investigar un secuestro de una serie de personas, yo le digo que aproveché su condición de abogado porque evidentemente no puede usar la mano, la documentación de la Dirección General de la Policía. Cuando yo le mando a otro país mucho más lejano para hablar con una persona a ver si es posible que me lo facilite dar una serie de datos, le digo que por favor use la documentación. Si su mujer le puede proporcionar un carnet de periodista. De ahí nada más. ¿Pero entonces qué sentido tiene que tuviera documentaciones dobladas? Pues pregúnteselo a quién se las dio. No tendría sentido si tiene documentaciones dobladas, identidades dobladas, que tenga que acudir a una condición ficticia de periodista o letrado con la cobertura de sus empresas. Claro, pero si esa documentación doblada y su mujer le hace un carnet con esa documentación doblada, pues ya está. Yo lo que le dije al señor Villarejo que él no podía utilizar al Estado ni al gobierno español ni a la policía española en la negociación correspondiente, concretamente en Puerto Argentino o concretamente en Siria, que no podía usar esa documentación.